Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Bueno ya que estamos por acabar, este año se esperan más cosas, nuevas, y locas, en el canal nuevos Dubsteps y música electrónica, se regenera. Los Gameplayz, más la serie del Pro a su lado, y la serie, de J Scratch, hecha y producida por mi, Vinil se ofreció. Así que al grano de todo esto. Hoy Vinil y yo vamos a teletransportarlos al pasado ya que como conocemos, los sonidos del ayer siguen en nuestra cabeza. Y aunque digas que no, sigue viendo este video. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bien los últimos tres últimos sonidos son muy nostálgicos para mi. Así que aquí van. ¡Hola, Moto! ¡Suscríbete al canal! Que nostálgico volver a los noventas. Pero bueno, es un video random ya que las sagas están siendo trabajadas. Además de las series MyVinilScratch, una serie sinlocuendo, solo con diálogos y con diferentes historias, que tú decides qué historia elegir. Para acabar solo pido su grandioso pulgar arriba, comentar para más contenido y saludos. Y suscribirse por supuesto, soy Gamer Luna, el DJ de la Luna hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!